El profesor Luis Eduardo Arevalo, quien ha estado a cargo de la preparación y guía de estos jóvenes talentosos, destacó el notable esfuerzo y dedicación que han puesto en sus entrenamientos y en su participación en esta competencia. Tuluá tuvo una muy buena presentación en juegos intercolegiados, ya que el INDER hace la coordinación respectiva y hacemos los juegos a nivel municipal, a nivel regional y a nivel departamental. Y los que salen campeones van a la fase nacional. Esperemos que Tuluá, con el resultado obtenido el día viernes en Palmira, donde quedó campeón Tomás Incapié en 800 metros, Karen Dayana también en 800 metros, Isabel Hurtado vuelve y gana en 4 metros y hace segundo puesto en 200 metros con medalla de plata. Y el IC Carabalí, el día fue el miércoles, corrió en Cali, donde corrió 2.000 obstáculos y 400 vallas. Esperemos que unos 3 o 4 atletas de Tuluá puedan estar en la final nacional, que no sabemos a dónde va a ser, pero que vamos a esa final con el objetivo de representar muy bien a los colegios de Tuluá y al municipio. Es relevante mencionar que el profesor Luis Fernando Arevalo continúa preparando a futuras promesas del atletismo a través de semilleros. Además, es importante destacar que estos semilleros participaron en los Juegos Intercolegiados 2023 y lograron buenas posiciones. Mi participación fue muy buena, gracias al trabajo que estamos haciendo con el profesor Arevalo, que soy semilla todavía nuevo, pude meterme con los grandes, con los que participaron en Selección Colombia, y ahí me le estoy metiendo en la batalla con el esfuerzo que estamos haciendo con el profesor. Me fue muy bien, me logré meter entre los cuatro primeros, estudiando la lucha a ellos, y muy contento de representar a la institución y a la ciudad. Este enfoque inclusivo fomenta la participación de estudiantes y contribuye al desarrollo deportivo en la localidad. Gracias por ver el video.